Bienvenidos a una nueva edición de Motor en Vivo. En la próxima media hora llevaremos hasta sus hogares los detalles de algunos de los modelos más interesantes del mercado, en un programa en el que les presentaremos diferentes opciones si están pensando en optar por un vehículo todoterreno. Tenemos preparado un programa cargado de propuestas interesantes, así que pónganse cómodos que arrancamos Motor en Vivo. El vehículo del que vamos a hablar y verán a continuación está diseñado para la carretera. El conductor que opte por el nuevo Kia Venga disfrutará de un mundo lleno de oportunidades. Un diseño dinámico y vanguardista que le harán sentir sensaciones de calidad y gran espacio interior. Con el lanzamiento del Kia Venga, la marca coreana entra en el segmento de los monovolúmenes compactos. Se trata de un coche diseñado, desarrollado y producido en Europa, pensado claramente para los mercados europeos. El Venga es un vehículo que se caracteriza por unas dimensiones exteriores contenidas, marcadamente compacto por la suave caída de la parte trasera que consigue romper el estilo cuadrado de la mayoría de los monovolúmenes. De este modelo destaca su altura, que deja un cómodo acceso al interior, así como su línea aerodinámica que vuelve a destacar entre otros vehículos de su sector. El interior también se ve favorecido por la altura del Venga. El puesto de conducción es elevado, consiguiendo una mejora de la visibilidad en las maniobras y facilitando el manejo de todos los mandos del interior. Además, este modelo de Kia cuenta con un ordenador de a bordo que muestra información como la temperatura exterior, el consumo de carburante y la velocidad, y la consola central incluye el control de audio y del navegador con pantalla táctil. El control de crucero, el reproductor DCD, la conexión USB o el Bluetooth opcional, son otro de los equipamientos que mejoran las prestaciones de este vehículo de Kia. En materia de seguridad, el nuevo Venga ofrece muchos motivos para confiar en él. Los airbags de la serie frontal, lateral y de cortina, el sistema ABS, el control de estabilidad o los cinturones de seguridad con pretensores y ajustables, garantizan la máxima seguridad a sus ocupantes. El nuevo Kia Venga está disponible en cuatro terminaciones, desde la básica concept hasta la más equipada Emotion, pasando por las intermedias Drive y Active. Todas llevan de serie el control de estabilidad, con ayuda al arranque en pendiente y seis airbags. Además, el conductor podrá escoger entre motores diésel de 75 o 128 caballos, con un cambio manual de seis velocidades, o gasolina de 90 caballos, con un cambio de cinco velocidades. Radical Milladoiro trabaja desde hace más de diez años en el sector. Además de su amplia oferta en motos y en productos de jardinería, desde hace un tiempo apuesta por los vehículos eléctricos, una nueva forma de desplazarse más respetuosa con el medio ambiente. El cliente que se acerca a Radical Milladoiro se encontrará con un amplio catálogo de vehículos. Aunque en sus inicios únicamente comercializaba motos de todas las marcas, este concesionario apuesta ahora por otras opciones. Una empresa que lleva casi más de diez años en el sector, y que en principio empezamos con las motos, y ahora pues estamos abriendo un poquito mercado, pues incorporando bicicletas eléctricas, coches sin carné, y también pues tenemos una sección bastante amplia de productos de jardinería, como cortacéspes, motazadas, todo lo esencial para la jardinería, huerto, todo un poquito. Precisamente los vehículos eléctricos son una apuesta más innovadora. Tanto las bicicletas como las motos eléctricas con baterías recargables están intentando hacerse un hueco en el mercado. Es un concepto nuevo y que está teniendo mucha aceptación, puesto que es una alternativa de movilidad muy económica. La carga de una batería de este estilo, pues el coste es insignificante. No necesitas grandes instalaciones ni nada específico para poder cargarlo, entonces tú sacas un cable debajo del asiento y lo enchufas en cualquier sitio. EcoBike es la marca de bicicletas eléctricas con la que trabajan. Se trata de la alternativa más seria a los productos chinos. En condiciones óptimas ofrecen una autonomía de hasta 60 kilómetros y están fabricadas y desarrolladas íntegramente en España. Las características más salientables, aparte de que es una bicicleta que está fabricada íntegramente en España, es la calidad de los componentes, la batería, son baterías de litio, pueden soportar hasta más de 600 ciclos de carga, que eso proporciona una vida muy prolongada de la batería, que es el gran caballo de batalla de las bicicletas, y ofrece un año de garantía que muy pocos fabricantes le ofrecen. La bicicleta tiene dos años de garantía y la batería uno, cuando normalmente otros fabricantes sólo pueden ofrecer seis meses de garantía. Es un concepto muy innovador porque hay bicicletas plegables, que puedes llevarlas en una autocaravana o puedes guardarlas en cualquier sitio. Esta concretamente tiene suspensión, que aumenta muchísimo el confort. En este aspecto es donde la moto eléctrica va un paso más allá. Busca un poco más de confort, puesto que a las bicicletas eléctricas, esta, aunque tiene dosificador de potencia, el empuje del motor eléctrico tiene que ir asociado a un movimiento de pedaleo. Cuando la moto no, la moto es una moto normal, pero que el motor en vez de ser de explosión es eléctrico. ¿Qué consigues? Contaminación cero, el coste de mantenimiento es súper económico, porque igual que la bicicleta, el hecho de poder cargarla, supone una pequeñísima parte del coste de un depósito de gasolina. Es muy ligera, esta concretamente pesa 56 kilos, cuando una moto de otro tipo se va a mucho más peso. De entrada, el concepto de moto y bicicleta eléctrica sorprende al usuario. Ni son muy conocidas, ni se sabe cómo es su funcionamiento. De ahí que parte del trabajo se dedica a la promoción de esta interesante alternativa a los vehículos más convencionales. La elegancia no encuentra límites en el diseño del Hyundai ix35. Con una presencia imponente caracterizada por sus líneas fluidas, en este modelo la marca surcoreana mezcla los rasgos de un todoterreno con algunas más que interesantes prestaciones para carretera. Presten atención. El Hyundai ix35 llega al mercado como el todoterreno más pequeño de la marca. Pensado para sustituir al Tucson, la nueva apuesta de la casa coreana se presenta como un todocamino compacto, con líneas fluidas, modernas y estilo coupé. El frontal se completa con la parrilla octogonal, que ya se ha convertido en un símbolo de la marca. El interior gana en calidad, rediseñado totalmente empleando nuevos materiales y tejidos. El nuevo acabado de los asientos los hace más cómodos y consigue una mayor sujeción para el cuerpo. El salpicadero cuenta con un navegador integrado en la consola central, conexión por Bluetooth y control por voz. En cuanto al cuadro de instrumentos, se lee con facilidad y viene equipado con un ordenador de a bordo. Además, el manejo del equipamiento es sencillo gracias a la disposición de todos los mandos, fácilmente accesibles desde el puesto del conductor. Tanto en la parte trasera como en la delantera, el iX35 dispone de un amplio espacio para sus ocupantes. Una amplitud que también encontramos en el maletero de casi 600 litros, ampliables gracias a la posibilidad de plegar los asientos. De esta forma, se consigue un espacio de carga plano, que facilita el transporte de equipajes más voluminosos. Los niveles de equipamiento en los que está disponible este modelo Hyundai son Classic, Comfort, Style y Premium. Además, el usuario encontrará de serie elementos como el indicador de cambio óptimo de marcha, la conexión auxiliar y USB o los airbags delanteros, traseros y de cortinilla. Si se decide por el Hyundai iX35, podrás coger entre un motor de gasolina de 135 caballos y 3 de diésel, de 115, 136 y 184 caballos. En todas las versiones cabe la posibilidad de optar por cambios manuales de 6 velocidades o automáticos. ¡Gracias! 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 Le vamos a dar unos consejos, sobre todo con las bajas temperaturas cara al frío. Bueno, importante, el agua de lava para brisas, como le he dicho antes, en climas muy fríos, el agua sola podría llegar a congelarse y no salirle por sus orificios a donde tienen que hacer su función. Interesante usar unas ampollas que todos los profesionales tenemos, que aparte de tener un poder limpiante, también tienen poder de anticongelación. Lo mismo hablamos con refrigerante del motor, hay que tener mucho cuidado, los refrigerantes de calidad, mirar las especificaciones y que soporten los grados bajo cero. Todos los fabricantes recomiendan, cada dos años, sustituirlos, porque se van degradando y van perdiendo su eficacia. Lo mismo ocurre con el tema de los líquidos de frenos, que también se deben sustituir cada dos años, porque el enemigo número uno de este líquido, freno o embrague, que muchos vehículos de hoy también llevan embrague hidráulico, que comparten el mismo líquido, el enemigo número uno es la humedad. En este programa, la Honda NC700X será la que ocupe nuestro espacio dedicado a las motos. Divertida y fácil de manejar, se incluye dentro del concepto crossover, ofreciendo elevados niveles de estabilidad, frenada y prestaciones de motor. No se la pierdan. De la NC700X llama especialmente la atención su posición de conducción erguida, cómoda y relajada. Esta característica sitúa más elevado el punto de visión, de forma que permite detectar fácilmente posibles obstáculos. Además, la manejabilidad y agilidad son otras de sus características, incluso a baja velocidad, debido en gran parte a su bajo centro de gravedad y el ángulo de giro de la dirección. Incluso a altas velocidades, la conducción se caracteriza por la comodidad tanto para el conductor como para el pasajero, favorecida por el amplio asiento trasero y el diseño de la pantalla y la carrocería, que derivan el aire y reducen la fatiga del conductor. Durante la conducción, el usuario recibirá toda la información importante sobre la marcha y de un solo vistazo. La pantalla de instrumentos es fácil y clara de leer e incorpora un velocímetro digital, un tacómetro digital de barras, un reloj horario, un medidor de gasolina y dos cuentakilómetros parciales. En este modelo de Honda, la casa desplaza el depósito de combustible hasta la parte trasera para ganar espacio de carga. Así, en su lugar, incorpora un habitáculo capaz de albergar un casco integral. Además, la NC700X tiene una autonomía de cerca de 400 kilómetros que deriva de la gran eficiencia del motor, que consigue unos niveles muy bajos de fricción. La moto viene equipada con un motor bicilíndrico de 670 centímetros cúbicos y un sistema de inyección de gasolina que asegura la potencia inmediata y sin brusquedades. Este motor ofrece una gran respuesta a bajo y medio régimen y desarrolla una potencia máxima de 35 kilovatios, convirtiéndose en apta para poder conducirla con el permiso A2. La NC700X utiliza su propio conjunto crossover de suspensiones de largo recorrido y ruedas para ofrecer una parte ciclo muy versátil. El recorrido de la suspensión está pensado para una marcha suave, incluso en superficies irregulares, un control que también se consigue gracias a sus vijeras ruedas fabricadas en fundición de aluminio y diseñadas para absorber mejor los baches. En materia de seguridad, este modelo de Honda ofrece la facilidad de control de un sistema combinado de frenos y un sistema antibloqueo de los mismos. Mientras el CBS equilibra el control de frenada delantera y trasera, el ABS proporciona seguridad extra. De esta forma se garantiza un gran agarre al piso. Veremos ahora otro todoterreno, esta vez de la marca Suzuki. En este vehículo, la marca japonesa combina a la perfección, dureza y agilidad, características que lo hacen perfecto para adaptarse a las necesidades del campo y de la ciudad. El Suzuki Jimny ofrece toda la fuerza de un todoterreno en un tamaño reducido, con características de utilitario y bien preparado para salidas off-road. Perfecto para disfrutar de la conducción en pistas de tierra. Se presenta como un vehículo de tres puertas, ágil, robusto y rotundo. En el exterior se distingue por las molduras y parachoques pintados en el color general, con los cristales tintados y con las llantas de aleación. El interior de cuatro plazas cuenta con la posibilidad de plegar, abatir o reclinar de forma totalmente independiente los asientos. En cuanto a las funciones, este pequeño todoterreno viene equipado con aire acondicionado, faros antiniebla, elevalunas eléctricos y radio CD con soporte para archivos MP3. El maletero tiene una capacidad de 113 litros, aunque los asientos traseros pueden ser plegados para ganar espacio de carga. El portón es sencillo de abrir gracias a un muelle que lo acciona. El Jimny está disponible con dos motores diferentes, en gasolina un 1,3 litros de 86 caballos y en diésel un 1,5 D-DIS de 85. En el caso de decantarse por el motor de gasolina, el usuario podrá escoger entre tres tipos de carrocería diferentes, cerrada de techo metálico y escapotable con techo de lona y descapotable con techo desmontable de fibra. La carrocería cerrada es la única opción para el motor diésel. La seguridad tampoco es una cadencia en este modelo de Suzuki. Para conseguir las máximas prestaciones, presenta un chasis escalonado en tres secciones, una rígida carrocería, ABS y doble airbag en todas sus versiones. Además, incluye barras de protección lateral delanteras, triple anclaje de los cinturones y ruedas anchas que aseguran una mayor libertad de movimientos. La tracción a las cuatro ruedas y la reductora son dos de las bazas más importantes del Jimny. La tracción a las cuatro ruedas y la reductora son dos de las cuatro ruedas y la reductora son dos de las dos. La tracción a las cuatro ruedas y la reductora son dos de las tres ruedas y la reductora son dos de las tres ruedas. La tracción a las cuatro ruedas y la reductora son dos de las tres ruedas y la reductora son dos de las dos ruedas. La tracción a las cuatro ruedas y la reductora son dos de las tres ruedas y la reductora son dos de las tres ruedas. O visítanos en www.motor7.com Centauto, el mayor centro al servicio del automóvil. Llantas, caraudio, alarmas, tuning, aerodinámica... Centauto, cambiamos la imagen de su automóvil. Centauto, Arquímedes 5, Lagrela, Acoruña. El vehículo del que vamos a hablar a continuación irrumpió en el mercado el año pasado. Se trata de un monovolumen que con siete plazas combina flexibilidad y un moderno diseño. Y es que el Chevrolet Orlando apuesta por la versatilidad, tanto en su exterior como en su interior. A pesar de su marcado carácter familiar, el Chevrolet Orlando apuesta por un diseño rompedor. En el exterior, las líneas agresivas le conceden un claro sabor americano, con una carrocería atrevida que no pasa desapercibida entre la oferta europea. El interior es lo que más destaca de este modelo. Una cabina doble inspirada en el Corvette es la pieza central del interior, que ofrece espacio para siete pasajeros, gracias a sus tres filas de asientos y a su apuesta por un diseño a partir de formas cúbicas. Además, ofrece 16 combinaciones diferentes de los asientos, lo que lo convierte en un vehículo altamente flexible y adaptable a las necesidades de sus ocupantes. En cuanto al maletero, cuenta con una gran capacidad que puede superar los 1.400 litros con todos los asientos plegados. Los mandos se distribuyen de forma intuitiva, con los controles principales de audio y MP3 en el volante o el tablero. Además, el panel que incluye los mandos de la radio se abre de forma que descubre un escondite para objetos. El sensor de ayuda al aparcamiento es otro de los equipamientos más interesantes que incluye el Orlando. La gama de Orlando se compone por tres motores, un gasolina y dos diésel. El primero es un 1,8 con 141 caballos de cinco velocidades, mientras que los de gasolio son 2.0 de 131 y 163 caballos respectivamente, ambos disponibles en automático o manual de seis marchas. En materia de seguridad, este modelo de Chevrolet incorpora seis airbags, además de un habitáculo reforzado que incorpora un sistema de absorción para reducir el efecto de cualquier impacto. El Orlando está disponible con tres niveles de equipación, LT, LT Plus y LT Z. Nuevo Chevrolet Aveo, un nuevo mundo de oportunidades, ahora también con motores diésel. Nuevo Chevrolet Aveo, cinco estrellas Euron Cup, seis airbags, control de velocidad, control de estabilidad y mucho más por solo 8.990 euros. Chevrolet, make it happen. La clamoración Euron Cup, seis airbags, control de velocidad, control de Maskveto, drijo todos los eventos. Todo el mundo de la پaña역 quickly andando a quien en proposals de patients. La aproximación Euron Cup, seis trialamentos y control de vida antes del rack. Deja Εal o devastación Euron Cup, cinco estrellas Euron Cup, seis aeragícias y flasso durch mates. Gracias por ver el video. A finales de 2010, San Jong lanzó al mercado la cuarta generación de uno de sus vehículos más exitosos. Se trata del nuevo Corando, un coche visualmente pequeño, pero en el que la marca coreana ha conseguido una gran habitabilidad interior. Se lo presentamos a continuación. Con el nuevo Corando, la casa San Jong busca continuar con un modelo que le ha conseguido grandes éxitos en el mercado y con los usuarios. Con una carrocería de cinco puertas, exteriormente es un vehículo con formas típicas del segmento de los vehículos deportivos utilitarios de tamaño mediano, aunque mantiene su personalidad propia. El frontal muestra un coche robusto con unos grandes grupos ópticos que flanquean una discreta parrilla superior con el logotipo de la marca. Del interior destaca su buen acabado, con unos asientos cómodos y con buena sujeción lateral. Los mandos de la consola se localizan con facilidad y cuenta con muchos espacios donde guardar diferentes objetos. En cuanto al maletero, tiene un volumen de 486 litros, ampliable plegando el respaldo de los asientos traseros. Además, está equipado con dispositivos como argollas, ganchos y redes que facilitan el transporte de objetos. El Corando está disponible con dos niveles de acabados y equipamientos, Line, Premium, Premium Plus, Limited y Limited Plus, opciones que incluyen puerto USB, manos libres Bluetooth integrado, alarma antirrobo, control de velocidad, retrovisores exteriores eléctricos, térmicos o cristales tintados. En materia de seguridad, ambos niveles cuentan con un importante despliegue. Así, el doble airbag delantero, combinado con los laterales y el de cortina, garantizan la máxima seguridad para los pasajeros. El programa electrónico de estabilidad, el sistema de asistencia a la frenada o la ayuda de arranque en cuesta, son otros de los elementos que aparecen en la lista. En cuanto al motor, este modelo de St. John está disponible con un motor diésel con 175 caballos y tracción delantera o total. En cuanto al cambio de marchas en la versión de tracción total, el usuario podrá escoger entre automático o manual, ambos de seis velocidades. Por su parte, la tracción delantera solo está disponible con cambio manual. En abril de 2012 está previsto que la marca lance al mercado una nueva versión diésel de 145 caballos y una de gasolina de la misma potencia. Hasta aquí llegó esta edición de Motor en Vivo, así que no nos queda más que despedirnos hasta el próximo programa. No nos fallen. Y compañera Alba y yo les estaremos esperando para ofrecerles nueva información del mundo del motor. Presten atención cuando conduzcan y extremen la precaución. Queremos que nos vean de nuevo. Saludos del equipo de Motor en Vivo. ¡Gracias!